¡Hola! Bienvenidos a mi juego del mes. Arrancamos la semana, retomamos Andor y vamos a ver el equipo, las distintas posibilidades o distintos equipos, equipamientos, cosas, objetos que los jugadores tienen a su disposición para hacerle un poco más fácil su periplo por las tierras de Andor. Para ayudar a los héroes en su aventura tenemos unas fichas de equipo que tenemos aquí, que los héroes podrán ir equipándose y que les ayudarán en su labor. Los héroes podrán comprar el equipo en las casillas de los mercaderes, que son esas que tienen, ya se las han enseñado en el mapa, la mano chocada. En estas casillas de mercaderes, por dos piezas de oro, los héroes podrán comprar una de estas piezas de equipo y podrán comprar también un punto de fuerza por dos de oro, excepto el enano que puede comprarlos por uno de oro, es su habilidad especial. El equipo que tienen es tanto de ataque como de defensa. Por dos de oro, un héroe puede comprar un odre. Este odre se coge de aquí, hay más, aquí solo tengo uno, pero hay más. Se coge de aquí y se coloca en su mochila, que caben hasta tres. Y tiene dos caras. Cada vez que un héroe quiera usar un odre, le dará la vuelta y la segunda vez que quiera usarlo, lo descartará. Es decir, cada odre tiene dos usos. ¿Y para qué vale el odre? Pues permite al héroe mover una casilla más sin mover su medidor de horas. Es decir, cuando está haciendo una acción de movimiento, puede mover una casilla más gratis. De hecho, puede hacerlo dos veces porque tiene dos caras. Una vez que gastamos la segunda cara, pues se descarta. No tenemos por qué usarlos consecutivamente. Quiero decir, seguido. Se puede usar una cara ahora y otra cara dentro de cuatro turnos. No hay problema. El segundo de los equipos es el escudo. El escudo se equipa aquí, es la zona más grande de la mano. Y, como veis, queda muy chulo en el tablero del héroe. Y el escudo tiene dos usos. También tiene dos caras. La cara entera y la cara dañada. Es decir, se puede usar dos veces. Y tiene dos utilidades distintas. Por un lado, puede anular, cada una de sus caras, puede anular la pérdida de puntos de voluntad del héroe en un combate que pierda. Habíamos visto el combate. Cuando el enemigo tiene más puntos en la tirada de dados más los puntos de fuerza que el héroe, el héroe pierde la diferencia de puntos. Bueno, pues puede evitar no la pérdida de uno, sino de todos. Es decir, no perdería nada usando el escudo, dándole la vuelta. Y puede hacerlo por segunda vez y ya lo pierde. Es decir, tiene dos oportunidades para evitar pérdidas. O, además, se puede usar cada lado para evitar una carta de evento, de esas que surgían al principio del turno, o al resolver una ficha de niebla, que sea perjudicial para el grupo. Cualquiera de los héroes puede decir, voy a usar mi escudo y ese evento se anula. También en la casilla grande tenemos un arco, un arma que ya es, lógicamente, de ataque y no de defensa. Un héroe equipado con un arco puede atacar a una casilla adyacente, igual que el arquero. Pero al igual que el arquero, si hace eso, tendrá que tirar sus dados de uno en uno y quedarse con el resultado que quiera. Lógicamente, atacar a distancia está bien, pero tiene esta penalización. Ya lo habéis visto en el vídeo del combate, como he tirado los dados uno a uno, que puede ser bueno o malo, porque a veces nos hace dudar. El arco solo tiene, bueno, es igual por los dos lados, solo tiene un uso único, quiere decir, no se pierde, lo tenemos ahí y lo usamos mientras queramos, no se rompe, no es como el escudo o el odre. Tenemos también, para poner aquí, el halcón. Podemos tener un halcón que nos permitirá intercambiar equipo entre, equipo, monedas, piedras preciosas, entre héroes que no estén en la misma casilla. Pero el halcón solo se puede usar una vez por día, por tanto, una vez que lo usemos para darle algo a otro héroe, le damos la vuelta, que nos diga que el halcón está volando, y ya hasta el día siguiente no podemos volver a recuperarlo. Aún así, no tiene solo dos usos, se puede usar una vez cada día. Una pequeña pieza más defensiva, que es el casco, que va aquí en la cabeza, el casco lo que permite es sumar los resultados de dados iguales, al igual que hacen los monstruos. Cuando yo tiro los dados y tengo dos dados con el mismo resultado, los monstruos los suman, haciendo un valor estratosférico comparado con los héroes. Si el héroe tiene casco, puede hacer lo mismo, suma los resultados de dados iguales. Pero ojo, al mago no le vale esto de nada, porque siempre tirará un dado, con lo cual el casco al mago no le sirve de nada. Y además, al arquero o a alguno que tenga arco, tampoco, porque los dados se tiran de uno en uno, con lo cual no puede sumar nada. Digamos que esto solo le viene bien al caballero o al enano. Y por último, el catalejo, que también es un equipo que se puede usar, solo tiene un uso. Una vez que lo usamos, podemos ver todas las fichas de niebla de casillas adyacentes a nosotros todas, pero no se resuelven hasta que no entremos en ella. Sin embargo, sí podemos verlas para saber si nos interesa o no nos interesa ir a esas casillas. Tenemos un equipo más, que es la poción. Pero para coger pociones, las pociones de la bruja, necesitamos encontrar entre una de las casillas de niebla al personaje de la bruja. Una vez encontremos a la bruja, podemos ir donde está ella para comprar pociones de la bruja. Estas pociones tienen un coste de 3 de oro con 2 jugadores, 4 de oro con 3 jugadores o 5 de oro con 4 jugadores, aunque el arquero siempre paga una moneda menos. Las pociones que van en la zona de equipo tienen dos usos, como veis, dos lados, llena y media llena, es decir, se puede usar dos veces, y nos vale para duplicar el resultado de un dado en una tirada de combate. Además, se decide usar después de tirar el dado, con lo cual es más que útil. Y como veis, el precio es variable. Esto es el equipo que tenemos disponible. Hasta aquí con el equipo que, como veis, se puede dar a otros jugadores, se puede soltar, se puede recoger, se puede perder. No os perdáis mañana el vídeo sobre la preparación de la partida. Vamos a ver ya cómo colocamos las cosas para empezar a jugar. No os lo perdáis. Gracias por vuestro tiempo. Gracias por ver el vídeo.